Sientan el amor ¡Vuela mujer! Juntámonos en el mar santo Nuestro mundo solitario Reciflemos lo vivido No me siento lastimado ¡Vuela mujer! ¡Vuela mujer! ¡Vuela mujer! ¡Abandonarla! ¡Levanta el teléfono! ¡Y llámate! ¡Y piensa en fin! ¡Vuela mujer! Juntámonos en el pasado Nuestro mundo solitario Reciclemos lo vivido Aunque me hayas dejado ¡Vuela mujer! Juntámonos en el pasado ¡Vuela mujer! ¡Vuela mujer! ¡Vuela mujer! ¡Vuela mujer! ¡Vuela mujer! ¡Vuela mujer! Las noticias viejas Son mejores que las de hoy Los mágicos que he pasado Si no las quieres que te olvides Vuela mujer Abandonada Levanta el teléfono y llámame Vuela mujer Mujeres de ayer Yo me las quedo Vuela mujer 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 de ayer 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 Mujer de ayer